Hola, bueno, para esta manualidad necesitamos muy pocos elementos, ¿ok? Vamos a necesitar plumones de colores o colores, con lo que tú quieras, con lo que tú quieras hacer el adorno, ¿ok? Vamos a necesitar una piedra de estas, casi siempre las he visto que las ponen en los adornos, ya sea de florería, de... Bueno, esto yo lo compré en una tienda que se llama Dollar Tree o Tridólar, ay, no recuerdo, pero es la tienda del dólar aquí. Voy a necesitar unas tijeras, una... ¿cómo se llama? Monkey Chain, es para el llavero. Pistola de silicón o silicón frío, un gancho, el hilo, el hilo del color que tú quieras. Bueno, mira, esto es opcional. Tú puedes hacer el llavero con otra cosa o diseñarlo con cualquier otra cosa que tú quieras, pero esta vez, como a mí me gustó mucho este hilo, y te digo, esto puedes utilizarlo, es opcional, es opcional. Yo esta idea te la doy, tú ya decides cómo hacer tu llavero. Y vamos a necesitar papel de... un pedazo de papel blanco para decorar. Igual, si tú puedes poner una calcomanía o lo que quieras, es tu opción, ¿ok? Pero esta vez lo voy a hacer así, ¿sale? Porque yo quiero ponerle lo que quiero, ¿sale? Bueno, primero vamos a empezar haciendo una, este, como carpetita. Bueno, aquí yo ya la tengo, ya la hice. Es algo bien sencillo. Es súper mega archi requete contra sencillo. Nada más es de cuestión de que te animes a hacerlo. Pero realmente es sencillo. Voy a cortar estos bordazos. Pero te voy a decir cómo lo hice, ¿ok? Bueno, yo nada más agarré esto así. No soy muy bien a tejiendo, ¿eh? Pero te platico. Yo aquí hice, si no me equivoco, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 9 puntos. Bueno, ya nada más lo que hice fue, ya que hice mi círculo o mi arito o este círculo con el hilo, meto la aguja y la saco. Así, ¿ok? Vamos a contar 9. 2, 3. Y por último, 9, ¿ok? A este hilo le vamos a jalar nada más hacia adentro, así, para cerrar el centro, ¿ok? Para cerrar el centro. Ahora, este que nos quedó, lo vamos a unir nada más en la otra orilla. Así. Y eso es todo. Ahora, para levantar, para levantar, digamos, como la flor o la carpetilla, no sé, como le quieran llamar, para hacer esta parte, espero, espero darme a entender, ¿ok? A explicarme, espero explicarme. Agarro 1. ¿Ok? Es que mi cámara, bueno, es un teléfono y la verdad no tiene muy buena resolución. Meto 1. En el mismo hoyito voy a poner 3 de cada uno para hacer la florecita. Meto 1. Agarro hilo. Lo saco por el orificio. Y el primero lo tejo. Y los otros 3, meto el hilo por los 3 sobrantes. Y así. Entonces aquí ya nos falta 1. 1, 2. Vamos a hacer como quien dice, 2 puntadas, 2 puntos. Otra vez. Agarro hilo. Ya nos toca el siguiente, este, el siguiente punto. Orificio. No sé cómo decir. La verdad que no sé, como no sé tejer muy bien. Lo saco. El primero lo tejo. Y los otros 3 los tejo juntos. Agarro. Meto, saco, tejo y saco 3. ¿Ok? Y así se va a ir haciendo. De esta manera. ¿Ok? Bueno. Voy a hacerlo y te digo cómo fue que lo terminé. ¿Sale? ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a terminar nuestra florecilla. Aquí. Esta parte. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es hacer las puntadas correspondientes. En la última voy a hacer nada más 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este que empecé, que tejí al principio, lo voy a tomar como el tercero. Ok. ¿Ok? Ya que estamos en este punto, lo único que vamos a hacer es, del último, vamos a meter en esta parte. Vamos a meter nuestro gancho, vamos a jalar la hebra o el hilo y vamos a sacarlo hasta el último punto. Y así es como vamos a cerrar nuestra flor. Puedes hacerle al final, este, una puntada de medio punto, creo que le llaman así. Esto. Nada más es pasar por la última. Para que quede. Muy bien. Esto es bien sencillo, ¿eh? Y ya terminamos. Ahora, lo que vamos a hacer es, de esta parte, vamos a cortar, vamos a cortar y vamos a jalar el hilo. Ah, perdón. Muy bien. Entonces, ahora si quieres hacerle un nudito. O lo que tú quieras. Vamos a utilizar una lapicera, un lápiz, lo que tú quieras. Y vamos a marcar el contorno de nuestra piedra. Piedra. ¿Ok? Aquí está. Una vez que la marcas, muy bien. Ahora, ya que hiciste lo que le escribiste, la calcomanía, lo que quieras, ya lo recortamos. Y ahora sí. Y ahora sí. Sin miedo, vamos a ponerle suficiente, este, ¿cómo se llama? silicón a nuestra piedra. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora, vamos a pegarlo en nuestra parte donde pusimos el hilo. Ok. Ok. De esta manera. Ok. Ahora, simplemente vamos a insertar nuestra keychain aquí en alguno de los orificios. como es de pinzita, pues ya. Ahora, ahora. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.